Nopal, el nopal, las jaras, el diablito, el músico, ay mira yo tengo el diablito, sí, ay el músico, la botella, the bottle, la botella, mira yo si tengo la botella, la muerte, el melón, melón, melón es un vegetal, es una fruta, el melón es una fruta, la bandera, esta es la bandera mexicana, tiene verde, blanco y rojo, como la de Estados Unidos, pero esta es así, verde, blanco y rojo, la bandera, tiene la bandera, no, la araña, el catrín, el catrín, catrín, la palma, la palma, la garza, no tiene el garza, la escalera, tiene la escalera, la estrella, la escalera, la estrella, tiene la estrella, no, el cotorro, este es pajarito, ese no es cotorro, el cotorro tengo yo, no, el apache, apache, el cantarito, el camarón, el camarón, el pajarito, pajarito, la chalupa, la calavera, el violoncello, el violoncello, la maceta, tienen maceta, la mano, la rosa, el arpa, el corazón, la sandía, ay bingo, los ganó Hanna, este es un, una fruta, sandía, el watermelon, a ver, vamos a ver quién es next, quién es next, el gallo, el árbol, el árbol, el borracho, la paraguas, paraguas, el barril, bingo, él seguía el venado, ¿tienes venado? No, y la luna, ok, for the next time, para la próxima vez,